Hola amigos, soy SIGMASTER con un nuevo vídeo, soy el nuevo canal, bienvenidos, si no, también estamos aquí con Seven Days to Die, con una abeja tumbándome de hacer ahí fuera de la casa ¿Se lo hago por aquí? No sé si voy por aquí Bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a salir por aquí Lo he llevado justo a ir al sitio que no era Ya me han visto todos, maldito sea Supongo que tenía que ir por sitio que no era, es que, es que Corre, 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 Seven, corre No, agatate, no, agatate Hostia Estoy rodeado, estoy rodeado No tenía que haber subido El spawn ¡A la madre, madre mía, madre mía! Tengo que bajar el spawn He bajado el daño Hostia, abejita, no No, ven aquí, ven aquí, ven aquí, ven aquí ¡Vamos, ven! Bendito sea, me va con el A Se me están acercando mucho El perrito no Maldito sea, maldita abeja Ven aquí, ven aquí Vamos, ven Tengo que limpiar esta zona Tengo que limpiar esta zona Montes painkillers Tómate un painkiller Vamos Necesito hacerme algo más Necesito tu arma Ven, 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 ven aquí, ven aquí Eh, ¿por qué corres? ¿Por qué corres? No Mierda, mierda Toma tres painkillers Ostia, 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 ostia Ostia, ostia, ostia Ostias, como me ha dejado Vamos a por la abeja Pasa entre medias, pasa Madre, pasa No, no te agaches Levantate Esquiva, esquiva Corre, corre Saiyan, corre, corre, corre Corre, corre, corre Los pistales, los pistales El sol, los pistales Noities Hostias Tienes la puerta así Que te la lían Voy a ponerlo aquí para que no los vean No se para que sirve esto Tengo que investigarlo Ah creo que es para pescar Se puede pescar ya Si alguien no sabe por favor Que me deje en los comentarios Si se puede pescar Y que me diga como Si hay que hacer una caña o alguna cosa así Por favor me dejáis en los comentarios Y a ver si encuentro algo de utilidad Porque no estoy encontrando nada De utilidad me refiero Vale Sal Corre Mierda Ahora vamos a pegar Dime que tienes algo interesante Lo que me engaña el mapa Y no me Que me han detectado Mierda Mierda Perro no Perro no Malditos perros Sal aquí a campo abierto Vamos Tengo que bajar el nivel de spawn de zombies Porque esto es imposible Eh Eh que lo he matado ya Bueno 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 Me voy a tomar la miel Me voy a tomar la miel Que creo que es buena Tengo que recuperar de todo Tengo que recuperar de todo Ahora Ahora que golpe me ha dado ¿Qué os da permitido Dar esos golpes Mierda Mierda O sea Vamos a ver Nos pisa Sí Clay 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 Es lo que yo quiero ¿Cuánto tengo de clay? Dos Necesito más Madre Viene ciento de madre Aquí Me ha spawnado uno en la cara O sea Me acaba de spawnear Pero bueno Lo habéis visto ¿no? Me ha spawnado en toda la cara Bueno No le pongo a lootearlo ahora Porque ya viene esta y ya nada Me mata 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 Vamos Mátala Aquí viene otro Vamos Coge 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 Necesito Bueno 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 Corre Corre No te agaches No te agaches Corre Despístalos Despístalos Antes de entrar en casa Corre Tengo que bajar El spawn de zombies Pero vamos O sea En el siguiente episodio Le voy a poner menos Es imposible Esto Es imposible Lo he puesto a medium Y madre mía O sea Esto es imposible Es una locura Es una completa locura No tiene ningún sentido Que vaya dando zombie No tengo Lo que yo iba a buscar O sea Lo que yo quería buscar En este episodio Es otra cosa Que necesito Para el agua Que es la olla A ver si encuentro Una olla Por aquí Si no me va a tocar Fabricarla Agua Se me va a venir bien Comida También me vendría bien ¿Alguien sabe Cómo se hace el café? Si alguien no sabe por algo Que me lo diga Porque yo no tengo Ni idea Tengo que mirar La receta Tengo tantas cosas Que hacer Tengo tantas cosas Porque tengo Tengo tantas cosas Que hacer Bueno Voy a poder plantar cosas La verdad No está mal A ver Yo creo que Con la clay Que he cogido Tengo suficiente Para hacer moldes ¿No? Vamos Dame un O este No O si Creo que Unas 9 milímetros Lo pongo A las dos Para la casa En el inventario Y que sea lo que Dios quiera Solo tiene un piso Bueno Que no vengan para acá Porque Bueno, bueno, bueno Esto empieza a mejorar ¿Eh? Opa ¿Qué pasa? Vamos a irnos a esta casa Y vamos a volver A nuestra casita Es que no Si tenemos que hacer Más cosas Bueno Tengo que hacer cosas En casa Porque tengo que Andar creando La clay Y empezar a fundir Hierro Madre mía Estoy empezando a encontrar Cosas buenas 9 milímetros Voy a ponerme El palito Aquí Vamos a poder Echar a comer Voy a beber Un poco De agüita Que es sana Vamos a beber Unas tomas de agua Vale Y Que me voy a poner yo Aquí Así esto Vale Ahora vamos a correr Corre Están rodeando Mi casa ¿Por qué? Mierda Ya me han visto Ya me tuvieron que ver Maldito sea Es que estoy enrodeada Mi casa Es que estoy enrodeada Mi casa Tío Es que te digo Ya me han detectado ¿No? ¿Y ese movimiento Tan raro? Ya me han detectado ¿No? Pues ya Me da Igual Que me detecten más Ala Que salta la valla Ahora tía Cuidado Que te vas a poner A hacer parkour ahora Bueno 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 Ese me han acabado dando Es que tanto lag No O sea Tengo que bajar un poco De visión y eso Porque vamos Ya estoy haciendo mucho ruido Va Ala Ala Lo que me viene por aquí Hola Buen hombre Encantado de conocerlo Yo tengo una más Por aquí Pero bueno Que me da igual Yo solo quiero entrar En mi casa Yo quiero entrar En mi casa Y la gente esta No me está No Maldito sea Hostia Muy gordo Hostia Maldito sea La que estoy liando No me acerques tanto Eh Como que no nos han muerto Si antes se morían De dos disparos Ahora Vamos 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 Adios señores Uff 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 Vamos a castear Uff Madre mía Chicos Madre mía Uff Uff Vamos Bueno Uff 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 Vamos a ver Esto ya se pasa de castaño oscuro O sea Voy a bajar un montón Lo de los zombies Porque no No puede ser Que Va a un net de esta manera No O sea No Voy a Vamos a hacer Esto Lump of clay 18 Bueno Yo creo que me sobra Esto no se que hacer con ello Así Vamos a dejar aquí Por ahora Yo tampoco se sepa que sirve Ya se están cargando de todo por ahí Vamos a cogerlo ya Uff Ahí se caló frío Vamos a dejar el café Esto Vale Esto Vale Quiero dejarlo No cogerlo Vale Vamos a dejar por ahora La escopeta Vale Ajá También se ha hablado de rifle Por ahora Vale A ver Iron Ingot Mold ¿No? ¿Eh? Ah Está haciéndolo con piedras Digo ¿Qué? ¿Qué decía yo? Susto Digo No me voy a dejar a crear el Iron Ingot Mold Está haciendo con piedras También Todo que inteligentes ¿Eh? Bueno Vamos a ver ¿Qué tenemos por aquí? Así Estos son los gorros Vale Dame el Iron Ingot Mold Vamos a ponerlo aquí Esto Vamos a ponerlo aquí Es que podemos quemar Es que no tengo Si no Para quemar realmente ¿Dónde? 48 segundos ¿Pero cada una? Ah sí Cada una Bueno Voy a poner un par No Ah vale Ahora Dos minutos ¿Y cuánto le falta esto? ¿Cuánto le falta? No Bueno Voy entendiendo ya más cosas Vamos a meter otro Por si acaso Vamos a dejarlo ya haciéndose Y bueno chicos Es que me falta un montón de tiempo ¿Por qué todavía? Tío ¿Por qué todavía? Dejadme tranquilo Vamos a ver este Vale Bueno Bien Vamos a ver un poquito de agua Por fin Dios Nos ha costado dejar De detectarme Uff O sea Este capítulo chico Va a ser corto Va a ser corto Porque no puedo hacer nada O sea No puedo hacer absolutamente nada Así que lo siento mucho Va a ser bastante corto Pero bueno Lo que yo quería hacer era esto Vamos Dame 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 Ironingot Dame tus palitos Dame más Ironingot Dame lo Dame lo Dame lo Ahora Córcelo Ya ha costado Este me lo da nada No se va a quedar así Sin terminar Vale, justo, me ha dado justo Vale, 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 vale Vamos a acercarnos aquí a calentarnos Vamos a hacer otra cosita Que es un campfire Con rocas Bueno, este tarda poco Y vamos a hacer otra cosita que quiero hacer En cuanto ponga el campfire Ponerlo justo al lado Si puedo ponerlo justo al lado Ahora, eso Voy a conseguir una olla Vale, vamos a ver Vamos a ver En tijano No A lo mejor necesito Si Bueno, no lo voy a hacer, vale O si, voy a hacerlo, vale O sea, voy a hacerlo Porque luego cuando empiece a tener Agua embotellada Mala Te voy a necesitar mucho de esto Si que Fireaxe, vale Eso si lo necesito Una Fireaxe O Un arma mejor Silenciosa Esa ya es Slickhammer No, necesito más la Fireaxe Claro que tengo esta Mmm, qué dilema Un Slickhammer no me lo voy a encontrar por ahí Eso lo tengo muy claro O sea, un Slickhammer no te lo encuentras por ahí No, no Creo que tengo suficiente para las dos cosas ¿Verdad? Slickhammer Perfecto Y yo por aquí tengo que hacer La Fireaxe todavía Bien, bien, bien Esto va bien Esto va bien Y aún me sobra un nuevo hierro El cual lo voy a guardar En mi cajoncito Esto va bien, chicos Vale O sea, vamos bien En el segundo episodio Vamos bastante bien Para lo que Tenemos O sea, vamos bastante Bastante bien Vamos a meterlo aquí Vale Esto no se para qué funciona La verdad O sea, no se para si Yo tengo que mirarlo Vamos a guardar Cosas Como es Vale Aquí no me entra nada más Vamos a guardarlo por aquí Así Así Vale ¿Qué hay una cita ahí? Que no funcione Creo que no funciona Vamos El Slickhammer 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 Lo que voy a hacer es Inventa ya conseguir recetas Porque creo que eso me da experiencia Ya tengo 26 recetas ¿Qué es lo que me queda? 40 Toma ya 50 40 Ya tengo nivel 1 Cuando me empiecen a ver habilidades Eso me va a vender muy bien Vale 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 Ya se va a decir Seguro que alguno ya sabe lo que estoy haciendo Claro Me da 4 No sé si No se me da No me da ¿Verdad? No No me da Que pena Que pena Por Dios Yo que quería hacerme Otra hacha Si Realmente un poco Estoy un poco ido Ah si me vale a esto Vale Yo quiero hacerme eso otra hacha ¿No puedo? Tengo esto Tengo esto Si me doy a poder ¿No? Ah esto no existe Vale Eso es Pues la otra se me está gastando Leasingoth mold Y leasingoth mold Como no se para que sirve cada uno O sea no se para que sirve ni el leasingoth El leasingoth creo que sirve para Hacer Munición Esto es algo que no me interesa Ya que armas de fuego Solo voy a usar en los casos más necesitados En los que ya digo Ya me han detectado todos Ya me da igual Y La verdad Pues no No me interesa Que me han detectado A dos por tres Pues es una cosa Yo que sé A lo mejor hay Veinte zombies Y me han detectado todos Ya entonces me daría igual Claro O sea ya No le voy a decir esto Esto no se si me da la experiencia Creo que si No tengo ni idea Bueno ¿Se han detectado ya? No Un terror No digo que ahora lo siguen golpeando Porque si no Se han detectado Me lo hace extraño Igual Lo siento Cuchillito Pero Tú No me sirves mucho Me deja igual No tengo inventario Pues acaso Vamos a guardar El clay No entra Vale Me hace una cosita Es chicos Yo soy un gran fan De RPG Así que vamos a hacer una cosita Igual que en su serie Está a punto de poner la suya Yo voy a poner la mía Ya Queda raro 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 no lo siguiente ¿Verdad? O sea Pensaba que se iba a convertir en un cubo cuando colocarse la planta Pero no Queda rarísimo ¿No? Que es que Es que queda muy raro ¿Verdad? ¡Eh! Te doy un bostezo Coche Bueno Al final tampoco va a quedar muy corto el capítulo Pero vamos Sí que va a quedar corto Porque no me queda nada más que hacer Porque no me queda nada más que hacer Bueno Pues Nada Bueno chicos Ha sido todo Siento que el capítulo sea tan corto hoy Si no No puedo hacer nada más O sea Tengo que bajar el nivel de spawner Zombies Porque es imposible O sea Es una locura ¿Qué? ¿La flor? ¿Eh? ¿Qué ha pasado? ¿El celse? ¿El celse por qué? ¿El celse por qué? Si, si Si no me pueden ver Ni me pueden oír Ni nada Si no he hecho nada A ver si se va a aparecer el celse ¿Vamos? Vale. Y esto, a ver si... No, no se lo voy a quitar, ¿no? Me ando pa' atrás, me ando pa' atrás, me ando pa' atrás, es una falda muy rara. Si yo tengo que ponerle eso. Me parece una cosa. Qué malzona. ¡Ah, qué asco! Me parece una cosa tan ascarosa, pero bueno. ¿Otra vez? ¿Por qué? ¿Nadie te dice lo solar? Me he corrompido la mano, vale. Mejor que necesito lo solar. No sé, no sé, no tengo ni idea. Yo, esto yo, no tengo ni idea. Vamos a guardar aquí a flor. Vamos a guardar aquí a tierra. Bueno, pues esto ha sido todo, amigos. Nos vemos en el próximo episodio. Venga, adiós. Hasta luego. Adiós. 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 Adiós.